El buque hospital USNS Burlington de la Armada de Estados Unidos ha arribado a Cartagena de Indias este jueves, marcando el inicio de la etapa colombiana de la misión humanitaria Promesa Continua 2024. Esta misión se realiza en varios países del área de operaciones del Comando Sur, ofreciendo no solo atención médica, sino también servicios de inspección y reparación de equipos médicos en las instituciones locales. La misión Promesa Continua 2024 tiene como objetivo brindar atención médica directa y gratuita a los pacientes de Cartagena y sus alrededores. Este esfuerzo es parte de una iniciativa más amplia que abarca varios países de la región, demostrando el compromiso de la Armada de Estados Unidos con el bienestar y la salud de las comunidades que visitan. Además de la atención médica, la misión también incluye inspecciones y reparaciones de equipos médicos en instituciones locales. El equipo médico del USNS Burlington está compuesto por profesionales altamente capacitados que llevarán a cabo cirugías menores, consultas generales y especializadas, así como exámenes médicos preventivos. La presencia de este buque hospital contribuirá significativamente a la mejora de la atención médica en Cartagena, una ciudad que enfrenta retos constantes en el ámbito de la salud pública. Durante el tiempo que permanezcan en Cartagena, los miembros de la Marina de Estados Unidos trabajarán estrechamente con las autoridades locales y las instituciones de salud para asegurar que todos los equipos médicos sean revisados y reparados según los más altos estándares. Esta colaboración es un ejemplo del valor de la cooperación internacional en el campo de la salud. La misión Promesa Continua 2024 finalizará el próximo 15 de agosto habiendo brindado atención médica de calidad y mejoras en las infraestructuras médicas y locales. La llegada del USNS Burlington subraya la solidaridad y el apoyo continuo de la Armada de Estados Unidos hacia Colombia y otros países del Comando Sur.